El escritor Francisco Hernández Benzal, comprometido desde siempre con su pueblo, nos muestra la realidad actual de Carboneras y nos abre muchas perspectivas para nuestro futuro. Muestra su agradecimiento a todas las personas que han colaborado con él para hacer realidad este libro y los emplaza para trabajar todos juntos en este ilusionante proyecto. Gracias por ver el video.